El municipio de Otavalo mantuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI, con el objetivo de trabajar conjuntamente en el programa Casa para Todos en beneficio de los sectores más necesitados del cantón. Ellos están proponiendo que la municipalidad pueda identificar áreas donde se puedan construir estas viviendas. Le hemos planteado la posibilidad de que podamos organizar, por ejemplo, en el caso de Otavalo, a los vecinos del Plan Venezuela. Hay una apertura muy grande para que podamos trabajar en este tema. También hemos hablado sobre la necesidad de que la municipalidad participe con su equipo técnico en el diseño del tipo de vivienda, de tal manera que, de alguna manera, digamos, eso sea parte del ambiente y de la identidad de los otavaleños. En MIDUBI, a través de este programa, está trabajando en varios cantones de la provincia, asignando cierta cantidad de cupos a cada uno. Para el caso de Otavalo, se pretende construir alrededor de 80 viviendas. Ya está adjudicada 24 viviendas con un profesional de aquí de Otavalo. Esperamos llegar a las 80, porque nosotros ya mandamos a Quito, donde se hace la contratación, un cupo para cada cantón. Los beneficiados serán específicamente a las personas que viven en condiciones de pobreza moderada o extrema. Para las personas de escasos recursos económicos, de pobreza moderada o pobreza extrema, que tengan un registro social abajo de 34. Esos son los principales condicionantes, que no tengan terreno o vivienda. Para llevar a cabo este plan, el GAT municipal debe donar un terreno al MIDUBI para que el ministerio realice la propuesta de un conjunto habitacional, dependiendo del número de familias y, posteriormente, se inicie la construcción. Para esto, es necesario definir los sectores en los que se construirá y a quienes se ayudará. Hay áreas donde vamos a identificar con el equipo técnico nuestro, donde podríamos impulsar este tipo de proyectos, de programas, coordinando también con las comunidades para que no perdamos la oportunidad de que, en la medida que el gobierno está haciendo una gran inversión sobre este tema, lo puedan aprovechar las familias. Jaime Aguas, director provincial del MIDUBI en Babura, destacó la apertura de parte de la municipalidad y espera obtener los mejores resultados en este proyecto conjunto. Hay que resaltar realmente la buena voluntad del señor alcalde y también de los funcionarios. Ellos esperan hacer sus propias propuestas. Nosotros estamos listos a revisar cualquier propuesta nueva que se dé y llegar a un entendimiento y esperamos que la gente que más necesita sea la beneficiada de este entendimiento entre las dos instituciones. Con imágenes de Galo Binuesa y cobertura de Gabriela Garcés, informó Emily Mestanza para TVN Canal. ¡Gracias! ¡Gracias!